Pretendió ingresar a una vivienda utilizando un arma de juguete y quiso hacerla pasar como una pistola de verdad y apoderarse de las pertenencias de una familia. Cristian Antonio Barrenachea, Viena de 24 años de edad, fue rápidamente intervenido la noche de ayer por agentes del serenazgo de la banda de Chilcayo y miembros policiales. El hecho sucedió en la Asociación de Vivienda San Juan. Posteriormente fue conducido hasta la dependencia policial, donde la policía constató que presentaba rexitoria por omisión al proceso electoral solicitado en la capital de la República. Eligio Zambrano Quirós, jefe del serenazgo, mencionó que este jovencito fue detenido rápidamente. En su poder tenía un arma de juguete con el cual quería arrinconar a sus víctimas. Sí, anoche recibimos la llamada de un vecino de la urbanación San Juan, en la cual un sujeto, al parecer que ha consumido estupefacientes, ha ingresado a un domicilio y ha amenazado a los vivientes con un arma de juego, aparentemente la amiga que salió a ser de juguete. ¿El sujeto presentaba rexitoria por qué delito? Este, está con rexitoria por hurto, no tengo el exacto dato, pero tenía rexitoria y ha sido puesto a disposición de la policía. ¿Rápidamente ha sido el accionar por parte de ustedes lo que ha permitido que no se llegue a mayores hechos? Claro, al llamado de auxilio y como indicaron que tenían armas de juego, se ha coordinado con la policía, se ha concurrido juntamente con la policía y se ha logrado capturar al sujeto y ser puesto a disposición de la comisaría. Contó además que sería muy importante que la población esté muy atenta. Siempre para fiestas patrias, fiestas de fin de año, siempre la delincuencia y las malas costumbres salen a resaltar en estos tiempos. ¿El llamado a la población a tener bastante cuidado en tu fecha? Claro, el llamado a la población es que primeramente siga confiando en serenazgo y quienes inmediatamente van a concurrir a cualquier llamado de emergencia. Gracias.